Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Putri Ariane a dúo con Alfie Rev Disatú en los premios de Indonesia con la canción Kerem Maget. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite la gran Putri Ariane que ya la estábamos extrañando. ¡Allá vamos! ¡Wow, qué moderno! ¡Ay, qué hermoso esto! ¡Ay, ay, entra! ¡Qué bella! ¿Con el papá? Sí, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda! ¡Preciosa la puesta! ¡Qué maravilla de lugar! Antes de que empiece a cantar, qué hermoso lugar, qué buena puesta ese evento. Ella entra majestuosa del brazo de su papi. Y en el centro, este artista, Alfie Rev Disatú, parece ser un, lo que nosotros llamamos acá un DJ, ¿no? ¿Maneja sintetizadores? Ella también los maneja, yo la vi la otra vez con la otra canción. Ahora no recuerdo el nombre, cómo era que se llamaba la canción, pero ella maneja muy bien los patos, maneja todo. Ella es muy sabia. Pero bueno, en este caso vamos a ver a Alfie, le vamos a decir Alfie, cómo maneja todo este tema. Qué hermosa, las imágenes que se veían atrás, muy épicas, muy con una especie de hada, ¿no? No sé, ustedes me dirán, con las orejas de tipo elfos son las que tienen así en punta y una corona. ¡Guau! Qué hermoso, qué hermoso, me encanta a mí todo lo que sea de cuento. ¡Ah! ¡Qué cósmico! Los sintetizadores, obvio. ¡Qué sonido moderno! La bandera de Indonesia. ¡Oh! No sé si qué significado tendrá realmente la canción. Si me la pueden dejar en comentarios sería genial. A mí me da, bueno, obviamente un poco a moverme porque parece una música que invita al baile, ¿no? Será por el DJ que está en el centro. Pero a su vez se escucha algo épico, algo que tiene que ver con lo sentimental también. Entonces es como que me inspira cierto respeto también. No sé. ¿Me cuentan ustedes de qué trata, por favor? Es de una película, me parece. ¡Ay, qué agudo, putri! ¡Guau! ¡Vibrato hermoso! ¡Ay, las pantallas, por Dios! ¡Ay, la música está allá! ¡Ay, todos están muy quietitos! No hay que bailar, me parece. ¡Qué hermoso le salió! Estaba un poco cerca del micrófono, entonces acopló un poco el micrófono. Pero le salió un agudo de cabeza extraordinario finalizando con un vibrato exquisito propio de putri. Precioso, hermoso. Acopló un poquito el micrófono porque en estos casos cuando hay agudos hay que separarlo un poquito porque si no en los agudos a veces se acopla el micrófono. Si me da la impresión como que es de una película. ¡Ay, ese sonido es re cósmico! La bandera atrás. Perdón, yo bailo porque a mí me da... Me nace, me inspira a eso, me transmite eso. Perdón, yo bailo porque a mí me da la impresión como que se acopla el micrófono. Y toda la onda, diríamos acá, toda la onda. Nosotros acá, los chicos visten mucho así con esos pantalones y esa onda del pilito, todo igual. Y ella siempre es impecable. Que Belty, precioso. Voz de pecho. Voz entera de pecho. Él está súper concentrado en su música. Vibratos, preciosos. Fíjense cómo cambian las tonalidades. Yo quedo absorta mirando cómo los juegos de tonos, cómo manejaron todas las puestas. A mí las puestas de esos lugares, me encantan, de los eventos, cómo manejan para generar ambientes, ¿no? Distintos estados de ánimos en el público. Te da ganas de bailar. Qué voz. Levanta. Ay, qué hermosas imágenes atrás. Son de dibujos. Son como de dibujos. Son de la bandera. Me intriga mucho ver de qué trata, ¿eh? Hermoso trabajo, chicos. Me encantó. Me encantó. Me encanta el respeto que tienen. Un piano quedó sonando y la viene a buscar de nuevo el papá. Qué cosa más bella. Qué dulzura que es putri. Faltó su... Thank you so much. Claro, no, pero estaba en Indonesia. ¿Por qué iba a decir eso? No es cierto, no. No tiene nada que ver. Bueno, me encantó hacer esta reacción. Si les gustó tanto como a mí, recuerden de suscribirse. Tuque en suscripción, al lado en gambanita para que les avise cuando suba otra reacción. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima reacción. Beso grande, que estén bien saludables y felices. Hasta la próxima. Chau, chau.